Muy buenos días para todos, soy Jessica Mesa y estas son las noticias express más relevantes del diario de Chiapas. El gobernador Manuel Velasco Coello inauguró obras sociales y entregó apoyos en materia de educación y seguridad en San Andrés Larraizar, considerado uno de los municipios de mayor marginación en el país. En el ámbito nacional, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, puso en marcha el programa Seguro de Vida para las Jefas de Familia, al que se prevé incorporar a su primera etapa a 1.7 millones de mujeres de los sectores más pobres. Por último y en el ámbito internacional, el Papa Francisco celebra la primera misa de su pontificado en la Capilla Sistina, acompañado por 114 cardenales que ayer le eligieron como el 266 sucesor de Pedro. Estas fueron las noticias express más relevantes del diario de Chiapas y los invitamos a que nos sigan a través de nuestra página web www.diariodechiapas.com. Comento para ustedes, Jessica Mesa. Gracias.